¡Preparados! ¡Listos ya! La 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 ¡Calmada! ¡Uh! Un niñito chiquitín Tiene una vaca Pintitas Él es mi amigo Martín Y ella se llama bonita, la vaquita de Martín, va bajando la ladera, va sonando su tintín, va camina a la pradera, con su mu, con su tintín, la vaquita de Martín. Con su mu, con su tintín, la vaquita de Martín, la 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 la, la 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 la, palmada, muuuu!